el director departamental de educación en cortés llevó a cabo los actos de inauguración del mes patrio además manifiesta que no van a haber actividades presenciales de celebración todo será vía electrónica con plataformas virtuales para ello ya tienen colaboración de una institución universitaria que les va a prestar la plataforma para poder celebrar el próximo 15 de septiembre recuerde que todo físicamente lo tenemos restringido pero nuestra mente no la tenemos restringida la creatividad no la tenemos restringida y dentro de ese marco pues esperamos nosotros que la población como siempre lo ha hecho ahora en esta nueva etapa tenemos que replantearnos rediseñarnos y gracias a dios tuvimos ya reuniones con las instituciones educativas planificamos los actos cívicos culturales virtuales desde sus hogares algunos desde sus centros educativos y desde ahí esperamos nosotros esa esa algarabía patriótica ese fortalecimiento de sí de civismo que nos caracteriza los hondureños y dentro de ese marco pues ya tenemos planificados esperemos sorpresas para este 13 14 y 15 que van a hacer lo que es pre básica básica y media en los desfiles que se va en los programas cívicos culturales que vamos nosotros a fortalecer en estos días entonces ya tenemos diseñado todo esto lo vamos a retransmitir a través de nuestras páginas nuestro facebook light desde la dirección departamental y otras entidades que se van a unir a él para noticia y les informó el de andino